Tiene la palabra el diputado Hugo Ávila. Señora Presidenta, quiero respaldar plenamente el proyecto, quiero felicitar al autor del mismo. Creo que la sensibilidad del diputado Ledesma está puesta de manifiesto en la letra del texto de este proyecto que vamos a aprobar en el día de hoy. Como militante político también y como he sido dirigente de alguna institución deportiva, sé los costos que tiene las instituciones para sostener las actividades de las divisiones inferiores, las actividades de las distintas disciplinas, de básquet, de volei. Y no tengo ninguna duda de que están pidiendo a grito todas las instituciones de la provincia que este proyecto se apruebe acá y que se apruebe también en el Senado. Hubo una época donde se aprobó una ley provincial en el gobierno del ingeniero Urizo L. Moral que destinaba un determinado porcentaje de los recursos de la recaudación provincial para la Secretaría de Deporte. Y ahí se vio intensificado el respaldo a las distintas disciplinas deportivas. Eso se mantuvo durante mucho tiempo en el gobierno de la doctora Corpazzi, en la gestión de Maxi Brumec. Hoy fue recordada esa gestión por muchos, creo que hubo un incentivo y un crecimiento exponencial de nuevas disciplinas deportivas, el rugby, el hockey, el ciclismo, que se logró trascender con resultados positivos en esas disciplinas las fronteras de la provincia de Catamarca, que se generó una enorme contención y que indudablemente Catamarca necesita retomar. Yo creo que hoy la mejor forma de aportar recursos desde el Estado a las actividades deportivas es a través de este proyecto. Los costos de la energía son enormes y no tan solo vamos a tener que tratar en algún momento en esta Cámara el subsidio para las entidades deportivas. Pronto se van a encender con más fuerza los reclamos de vastos sectores de la sociedad a los que se les hace hoy verdaderamente impagable los costos de la energía. Se tendrá que analizar a nivel nacional por qué las empresas privatizadas en los 90 no hacen costos y cobran realmente lo que vale la energía y tienen esa libertad para aumentarlos de manera indiscriminada. Habría que entrar en los balances de las empresas, ¿no? De Denor, de Desur, de la propia transportadora Camesa y ver en la Comisión Nacional de Valores si han tenido pérdidas o si están teniendo pérdidas porque siempre ponen como excusa el tema de los sinceramientos de los precios. Así que es todo un tema que se viene, pero es bueno que esta Cámara a través del proyecto del diputado Ledisma se anticipe a dar una respuesta positiva y satisfactoria por lo menos a todas aquellas instituciones sin fines de lucro que hay a lo largo y ancho de toda la provincia para darles una solución y que todos los niños, jóvenes y adolescentes que practican deporte en esas instituciones tengan el resguardo del Estado en este sentido. Nada más, Presidenta. Muchas gracias.